¿Qué es el problema de los trabajadores? Por eso la idea del día de hoy hacerlo público es para exigir al jefe de gobierno que le dé actual, al jefe de gobierno actual, que ya les dé salida a este problema porque no a unos días de la elección y teniendo todas las posibilidades de que Morena gobierne esta ciudad, no vamos a permitir que haciendo caso omiso el jefe de gobierno Ramón Amieva cree esta bomba que le pueda explotar a la nueva administración. Parte de los problemas generales que tiene por la política laboral que ha desarrollado de manera ilegal, ya hay que decirle que no ha cumplido el gobierno con los acuerdos, y si el gobierno del Distrito Federal no cumple, pues ¿a quién le podemos pedir que cumpla con una política laboral de ley? Entonces, nosotros el día 7 de junio levantamos una huelga por aumento salarial que nos correspondía, pero ese mismo día varios trabajadores mandamos una carta a la Asamblea Legislativa, fue recibida por la Comisión de Gobernación del Gobierno, el diputado Leónel Luna, presidente, en donde le estamos pidiendo que se haga una auditoría al Instituto de Educación Media Superior, porque nosotros sí consideramos que han existido desviaciones de recursos o mal manejo de recursos, no tenemos la certeza, y que pudieron haberse ido incluso, lo mencionamos dentro de la carta de precisión, a la campaña de la candidata a jefe de gobierno por el PDB, Alejandra Barrales. Dentro de los puntos que nosotros hemos desarrollado y que hemos visto que tienen dinero incluso para cubrir los adeudos que tienen con los trabajadores, es que han tenido un subejercicio casi cada año, de hecho en 2017 fue el último subejercicio de 30 millones de pesos. Para resolver este laudo, que es de 59 trabajadores, por el pago que nos hicieron a nosotros a 3 trabajadores más, a 3 trabajadores más, sería 20 mil pesos por año, de acuerdo a los años que adeudan a cada uno de los trabajadores. En un cálculo más o menos aproximado, esto lo cubrirían con 5 millones de pesos, y si tienen subejercicio de 30 millones de pesos, pues no encontramos el motivo por el cual no hubieran ya cubierto. El grado en donde nosotros pensamos de la desviación de recursos, se manifiesta prácticamente con el coordinador de un plantel, Jacobo Santiago, que lo acaban de restituir, porque dos maestros, justamente dos maestros, los acaban de mandar a llamar del jurídico, porque ellos denunciaron que este coordinador de plantel Iztapalapa 4, tenía dos meses sin presentarse por estar en la campaña política de Alejandra Barraza, en Iztapalapa. Evidentemente no lo podía haber hecho a un grupo propio, nosotros creemos que hay que ir con complicidad de la directora. Incluso ahora hay amenazas sobre los compañeros Julio César Cedillo Sánchez y la compañera Paola Hernández Santa Cruz, que son los que denunciaron este caso. Por eso nosotros sí consideramos que es importante que se haga la auditoría. La autoridad no cumple la ley. Aquí han pasado varios directores o secretarios de educación en la ciudad, entre otros, la candidata actual Barrales, quien no cumplió. Aquí está el audolictado desde el 2009. 59 actores, de los cuales se les tiene que pagar de manera retroactiva su inscripción en el Iztapalapa. Tienen dinero, tienen presupuesto para pagar lo básico, la seguridad social de sus trabajadores del gobierno. Y pues son años ya de esto y siguen sin pagarlo. Claro, ahorita dicen, pues nos ahorramos ese dinero, no lo pagamos y que lo pague la administración que viene. Aquí está el laudo, es una copia certificada. Y aquí vienen los 59 actores y solamente dos franciscos y un Jaime son los que se pagaron. Hay un compañero que ya murió, yo no sé si estén acostándole a eso, a que se vayan muriendo y así ya no protestan, ya no se hacen visibles. Entonces, lo que se está pidiendo, sencillo, que cumplan la ley, nada más. Eso es todo. Si la autoridad, si la directora no cumple la ley, ¿cómo puede ser directora y representante de una institución educativa si no la cumple? Pablo Franco es dueño de un despacho y es secretario general de la Junta de Conciliación y Arbitraje y dejó sin ejecutar este laudo. No conforme con ello, las otras cuatrocientas y pico de demandas, que están en dos paquetes de demandas, las han dejado en el no ejercicio. Él y sus socios, pero sobre todo él. Obviamente para quedar bien con el gobierno actual, con el gobierno de Mancera y el gobierno del PRD. Esto hay que decirlo, ellos no han hecho nada. Pablo Franco es juez y parte en estos asuntos. Y aparte de estos 59, hay cerca de cuatrocientas demandas más en las que Pablo Franco dejó los asuntos ahí y están durmiendo el sueño de los justos.